buenas tardes a todos hoy por suerte paro de llover un poco en madrid acá estamos escuchando de pm el tema que le puse a al flyer de paz hoy vamos a estar con pascalab hablando de el evento del próximo sábado que estoy muy feliz de estar porque esta vez sí puedo estar desde en directo así que muy feliz esperando que entre paz vamos a hablar de lo que hemos vivido este año como fue el 2022 si quieren ir poniendo comentarios para paz ahí la tengo a paz a ver aquí está vamos a hacer la entrada qué lindo hola baby estoy con toda la música qué animada oye así da gusto de verdad que sí corazón vos que me has visto este 2022 ya pasaron siete meses y ya no estoy rota y ya estoy entera y ya empezamos de nuevo así que gracias te agradecido en otro vídeo cuando cuando empecé otra vez a hacerlos vivos tu ayuda tu tu bienvenida tu apoyo no no he podido estar más acompañada del ejército de personas maravillosas que encontré acá en en madrid así que súper feliz de tenerte hoy para lo has hecho tú porque bueno que has tomado una decisión con determinación y has salido hacia adelante así que es la vida no tocar fondo y volver a empezar una y otra vez claro así que bueno bien poniéndome las pilas con todo y bueno se está dando todo así que 2023 va a ser espectacular porque lo voy a empezar contigo este sábado hombre que alegría volver poder estar esta vez por primera vez en directo en vivo contigo que bien te lo agradezco un montón porque me hace muchísima ilusión que estés y gracias siempre porque siempre eres súper generosa conmigo y siempre estás dispuesta a pues a a seguir alimentándonos unas a otras que es lo que hacemos claro es lo que hacemos sí sí está tan claro para que la gente sepa porque a veces me preguntan sos amiga de tal o no no digo no no soy amiga no las conozco de toda la vida pero las conozco hace dos años y medio y veo cómo se apoyan unas a otras y cómo nos dan lugar a los que queremos estar y que nos apapachan también así que es es un grupo de mujeres poderosísimas hermosas y que todas se ayudan y que es la manera no es la manera es que no puede ser otra forma cuando estamos ayudando ayudando igual es una palabra demasiado ambiciosa no cuando estamos apoyando acompañando haciendo algo bonito por los demás pues dar y recibir es lo mismo como dice un curso de milagros entonces no hay ninguna diferencia cuando tú estás dando un regalo una persona que está dando una sonrisa cuando tú estás ayudando a una persona esa persona te está agradeciendo ese momento también mira pasmanía que buena eres pasmanía por acá lo que pasmanía también está por acá será porque ahora ahora que es navidad miren lo que es esta belleza yo me lo traje por aquí están todas por ahí dando vueltas miren lo que es esto así que la lapicera la tengo por acá que bien tenemos una nueva colección vamos a presentar en el evento qué bonito sí sí hay camisetas camisetas no es la abundancia que ya estamos poniendo redes sociales que ya estamos mandando y o sea mandando por mail y que y que es muy bonita y que tiene algo muy particular no pero ya lo contaremos en el evento sí sí obvio obvio eso 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 es en el evento bueno contame porque vos sabes que estuve en el senado que me invitaron y la conocí a y no me va a salir el nombre alguien que va a estar con nosotras bailando sí valeria da silva valeria claro y la conocí en el senado porque fui al al foro de las mujeres inquebrantables que estuvo fantástico conoció unas historias yo digo lo mío es un chiste este así que contanos qué va a haber porque yo ya sé que está eso se lo están poniendo lo están publicando qué más vamos a tener pues vamos a tener bueno vamos a tener cosas que no puedo contar porque son sorpresas que hemos preparado y que van a ir surgiendo y vamos a tener un ejercicio muy profundo de autoconocimiento de conectar con el ser gaby porque todo lo que hacemos en el evento tu mejor dos mil veintitrés es dejar la mente a un lado y a través de ejercicios poderosos de escritura visualizaciones meditaciones mantras estamos tan desconectados de la mente cuando estamos en ese en esa especie de bueno especie de hipnosis no donde estamos de verdad sacando cosas que no que no hace falta ni que pensemos porque están saliendo solas a través del ambiente que se va creando estamos estudiando y estamos soltando a la vez en una primera parte la primera parte del evento que nos enfocamos en revisar el 2022 a través de unas preguntas poderosas tú ya conoces el ejercicio del año pasado verdad sí sí pero no estaba presente este año algunos cambios en algunas preguntas en las experiencias es más amplio porque hemos hemos metido más horas con lo cual he metido más ejercicios metido más más cosas bonitas hemos metido más mantras con rocío también que eso es espectacular con rocío camaño que ya sabes que tiene una voz que es un ángel vamos un sueño es un sueño es un sueño es un sueño y rocío escucharla en directo de verdad es que digo solamente con que estudiara rocío en directo ya sería un súper evento no pero además hay muchas más cosas no y y bueno esta danzaterapia con valeria silva que es muy importante que ahora las seis tenemos un directo con ella porque es muy importante soltar con el cuerpo físicamente sentimos toda la emoción a través del cuerpo no si no si no claro sentimos en el cuerpo lo primero luego ya podemos enredarnos en la emoción o podemos soltarla podemos permitirnos transitarla no es un proceso pero en el cuerpo digamos que se quedan pegadas todas las emociones y muchas veces encasuladas en un lugar de nuestro interior que nos puede provocar mucho malestar incluso enfermedades con lo cual con valeria lo que vamos a hacer es soltar todo eso está todo 22 o sea fuera 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 todo fuera todo que estoy súper emocionada cuando me dijo que sí dije bueno bueno es que es genial de que esté valeria haciendo este ejercicio de cuerpo en tu mejor 2023 porque esto es una cosa impresionante no y entonces y también valeria nos prepara porque valeria está justo entre la primera parte del evento y la segunda no justo antes de la comida entonces nos prepara para nos ha hecho soltar y luego nos prepara para tomar toda la abundancia el 2023 ahí está tú tú mónica poniendo todo hay todavía entradas online dos por uno entradas presenciales 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 muy poquitas muy poquitas yo creo que quedan 55 así quedaban esta mañana o sea que para quien quiera venir a presencial aún quedan pero muy pocas y en online pues quedan algunas más y tenemos el dos por uno además que es súper interesante compras una entrada y te regalamos otra para compartir gastos con otra persona y bueno pues muy emocionada porque vamos a estar haciendo muchas visualizaciones meditaciones meditaciones ejercicios 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 hay un ejercicio que es que introducimos a los ancestros también para sanar toda esa parte que tú conoces tan bien que tú conoces a la perfección porque tú eres una experta en esto claro es verdad gracias Sí, y luego también hay una parte dentro de un ejercicio de la niña interior, que también es muy importante, porque sabes que hemos de abrazar, tú también lo conoces esto muy bien, abrazar la niña interior, integrarla en nuestro corazón, porque si no estamos perdidas y estamos hablando a través de la niña interior, que a veces siente rabia, que a veces siente miedo, que a veces se siente abandonada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos de lo que estamos. Entonces, hay muchos ejercicios muy bonitos, ejercicios que van a ser guiados por mí, en la mayoría del evento es por mí, luego está Valeria da Silva, y luego hay dos sorpresas que no voy a contar, y vamos a hacer una inmersión en nosotros mismos, dejando la mente a un lado y conectándonos con nuestro corazón. A través de ahí va a surgir todo, de una forma mágica. Perfecto. O sea, ropa cómoda, bien relajadita. Total, nos podremos cambiar para luego, para las nueve de la noche, ¿no? Para luego, para luego el concierto que tenemos después. Nos cambiaremos por ahí. Tenéis luego el cóctel y el concierto también. Yo estoy hasta el final. A mí no tienes hasta el final. Pues nada, tú vete con ropa cómoda y ya está. Y si te quieres cambiar, luego te cambias. Y si no, pues te quedas como estés, estarás bien guapa y cómoda. Y luego también hemos dicho, os hemos mandado un mail que habrás recibido. Sí, lo recibí. Vale, lo has recibido, que os llevéis como un chalecito, una mantita, algo, porque puede entrar un poquito de fresco a la hora de hacer las meditaciones, que ya sabes tú que es así, ¿no? Que baja un poquito. Sí, sí, baja todo, sí. A veces entra calor, a veces entra frío, pero... A mí siempre me da así como de abrigarme un poquito, así que genial. Y que están mandando todo por un WhatsApp que ha venido en el mail. También estamos aquí, estamos hablando hoy el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues poco a poco van entrando las personas que estáis en el presencial, en el grupo de WhatsApp, poquito a poco. Estamos avisando a todo el mundo para esta noche tener ya el grupo de WhatsApp completo, mañana dar algunas indicaciones y ya el sábado es el evento. Sí, claro, sí. Mira, estos siete meses han sido tan sincrónicos para mí, tan, pero tan. Yo terminé mi duelo la semana pasada. Wow. Le puse el moño. Ya después te contaré. Entonces, digo, que justo llegué, justo, justo. Le digo, todo el universo te va dando las cositas en el momento que es. Aprendí algo tan interesante en estos últimos siete meses que fue no pedir más nada. Agradecer todo el tiempo porque todo, te lo trae el universo lo que necesitas en el momento que es y punto. Entonces, total, total, así que estoy muy feliz, muy contenta de haber salido de ese proceso maravilloso que me volvió a mí, a la que yo era hace tiempo atrás. Y estoy muy contenta, Paz, porque las tengo a ustedes acompañándome y, bueno, a todos les digo, por favor, estén, estén presencialmente los que puedan, los que no, que estén por streaming, pero quedan poquitas. Bueno, ya presencialmente muy pocos van a poder más, ¿eh, Gaby? Sí, pero bueno, online. Casi se están agotando las entradas, o sea, que quedan muy poquitas. O sea, aparte el espacio es un sueño también. Sí. Es como, elegiste un lugar que es como que vamos a entrar en un útero y vamos a parirnos. Justo eso, Gaby, justo esas las entradas. Perfecto, sí. Yo cuando vi. Vamos, como tú ya conoces del año pasado, este año es más intenso y más largo. Sí. Entonces, pues imagínate lo que va a ser ese parto que vamos a tener todos. Que va a ser espectacular. Así que yo quiero que vaya mucha gente. Estoy así acompañándote. Va mucha gente, va mucha gente. Estamos súper contentas con mucha gente y la gente está muy ilusionada. La gente está muy entusiasmada. Y tanto en presencial como en online es una experiencia maravillosa. ¿Sabes que en online tenemos una pantalla gigante integrada en el escenario? ¿La viste? La vi. Es increíble lo grande que es esa pantalla. Es mucho más grande que la del año pasado. Mucho más grande que el año pasado, sí. Mucho más. Es que es todo más grande este año. Porque vamos a hacer el 2022 más grande aún, Gaby. No me quiero imaginar luego. Todo está en proporción. Está perfecto porque va a ser el 23. Yo estoy segura que para todos va a ser muy grande. De cumplir sueños. Dice Joan Soto. Madre mía, cuánta contracción del parto. Bueno, bueno. De eso se trata. De eso se trata. Sí, sí, ya. No vas a estar ahí todos ahí. Sopla, sopla. Vamos a llevar cajas de Kleenex. Un montón. Llevamos, llevamos. Llevamos. Sí, sí. Llevamos agua. Llevamos los padernos para que podáis escribir. Llevamos bolígrafos. También. Llevamos de todo. Llevamos súper completos. Vamos con todo. Va a ser espectacular. Yo estoy muy feliz. Sí. Te iba a decir una cosa antes. Dime. Cuando tú has comentado que ya no pido nada a los demás porque ya el universo me lo da todo. Esto es una verdad enorme y también hay que tener en cuenta una consideración. Te da todo lo que tú le estás pidiendo según tu estado de conciencia, según tu emoción y según cómo tú estés percibiendo la vida en cada momento. Si tú estás en la escasez, si estás en el miedo, si estás en la queja, si estás en la comparación, si estamos en esa energía de escasez, la vida nos va a dar más escasez porque tenemos una conexión directa con el universo a través del pensamiento, de la palabra y de la emoción. Por eso hacemos este evento, para dejar la escasez a un lado, conectar con la abundancia de pensamiento, de palabra, de emoción, de sensaciones, llenarnos de abundancia y mandarle al universo un mensaje muy claro. Bueno, dos mensajes. El primer mensaje es lo que ha pasado en el 2022, lo puedo entender, lo agradezco y lo suelto. Me haya dolido o no me haya dolido, me haya gustado o no me haya gustado. Entonces, esa es la primera parte del evento. Y el segundo mensaje es, estoy preparada para el 2023 para tomar toda la abundancia y todos los regalos que me corresponden, que son todos. Y ahí estamos en otro estado mental, ¿no? Entonces, vamos a estar en esos dos lugares mágicos a lo largo de todo el evento. Por eso es todo el día, ¿no? La gente dice, es que es todo el día. Sí, es que es todo el día porque es necesario que sea todo el día. Porque esto es verdad, es decir, no, aquí no es un evento de una hora donde yo te voy a prometer hacer algo superficial. No, es que entonces no sería yo, no sería, no sería yo, sería mi estilo ni sería verdad. No, pero aparte no se puede porque si a la mañana vos vas a dejar el 2022, tenés que acompañarlos a todo ese movimiento que se va a producir esa mañana durante toda la tarde. Eso es. Vos sabés que se mueve mucha energía. Claro, entonces lo que hacemos es descansar a mediodía para que cada uno coma algo, pique algo súper ligero, pues lo mínimo, lo mínimo. Y luego empezar la segunda parte para enfocarnos ya en 2023. Y ahí poner toda la atención y toda la energía, vamos a hacer una visualización muy poderosa para conectar con esa persona que ya podemos sentir que somos en 2023 según lo que nuestro corazón de verdad anhele. Esto es muy poderoso. Esto no solamente es el día del evento, es que queda en nosotros como una reprogramación mental, queda en el subconsciente. Vamos a tocar unas teclas ahí para que quede muy claro, para que al subconsciente le quede muy clara la idea, las dos ideas principales, soltar, soltar y tomar el aprendizaje y visualizar y conectar con la abundancia en 2023. Entonces para eso hacemos tantos ejercicios, hacemos todo el proceso y ya digo, acompañada de música en directo todo el rato. Espectacular. Espectacular. Mantras con la voz de Rocío Camaño, que es una cosa increíble. Además hemos metido tres mantras nuevos, que es que esto es una cosa que no se puede imaginar. Un sueño. Vamos a salir flotando a la noche. Sí, sí, totalmente. Y el día siguiente no se ponga nada porque hay que bajar toda esa información y todo ese trabajo va a ser, vamos a dormir mucho el día siguiente, eso seguro. Sí, vamos a estar asimilando todo lo acontecido y lo más bonito es que tampoco hay que hacer nada. Es decir, ¿qué tengo que hacer después? Nada, bueno, tenemos un plan de acción, claro. Luego ya mandamos el plan de acción al día siguiente para todo el año que yo explicaré en el evento cómo hemos de hacerlo y todo, ¿no? Pero porque lo importante es estar en acción, ¿eh? Esto siempre hemos de decirlo, ¿no? Porque hay una parte que es muy importante que es la reprogramación. Eso una persona te tiene que guiar y te tiene que acompañar para que se pueda hacer. Y luego hay una parte que está en tus manos, que es la acción, ¿no? Y la acción tiene que ver con poner el foco en tu abundancia cada mes del año que viene, ¿no? Y ya te voy a decir cómo hacerlo en el evento. Sí, qué genial. La verdad que es maravilloso todo lo que nos estás contando. Yo estoy súper ansiosa. Voy a bajar un poco mi ansiedad porque estoy muy, muy, muy. Pero de verdad es así, como te decía, no pedir, no pido. No pido más. Recibo y agradezco. No pido más, pero sí pedimos a la vida, ¿pido? Sí, sí, sí. Sí, al universo lo que me corresponde o lo que crea conveniente en el momento que sea conveniente. Y la gratitud es mágica. Cuanto más gratitud das, más cosas bonitas aparecen, más gente que vos decís, ¿de dónde salió esta persona que me ofrece tal cosa o tal otra? Y la verdad que es un camino muy bonito. Los duelos son dolorosos, como lo dice. El duelo duele, el duelo duele, pero hay que dejarse habitar por él, invadirse por él, aceptar todo, aceptar tristezas, aceptar absolutamente todo, porque el resultado es maravilloso. Vamos a soltar, vamos a soltar, vamos a mirar duelos también en 2022 y vamos a soltar todo eso, si queda algo lo vamos a soltar, Gabi. Es fantástico, de verdad que nada. Bueno, súper contenta de acompañarte, nos hemos visto bastante este año, desde que estoy aquí nos hemos visto bastante en cosas por ahí. ¿Y cómo te ha ido tu 22, precioso? Mi 22, pues como a todas las personas, seres humanos, un camino de pérdidas y de ganancias, Gabi. Sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Muy agradecida por todo lo que ha sucedido. Muy consciente de mi responsabilidad, de todo lo que ha sucedido. ¿No? Dices, ¿no? Hay personas que dicen, qué suerte tienes, ¿no? No, soy consciente de mi responsabilidad. O cuando de verdad nos confundimos, ¿no? Soy consciente de mi responsabilidad, me he confundido con esto. Hay cosas que alargamos, ¿no? Hay cosas que alargamos porque tenemos miedo a soltar y ahí también podemos decir, oye, pues podía haberlo soltado antes, ¿no? Que no pasa nada. Entonces yo me hago responsable al 100% de todo lo que ha sucedido este año, Gabi, de todo, de todas mis pérdidas, de todas mis ganancias, lo agradezco de corazón. Me siento una privilegiada por vivir conscientemente porque eso es lo que a mí me lleva a la felicidad, es lo que me lleva a abrazar, a aceptar la vida tal y como es. Entonces, me siento muy afortunada de vivir en abundancia porque vivir en abundancia es una mentalidad. No importa. No es el dinero. No es el dinero, no. El dinero es abundancia económica y también estamos bien. Sí, pero se puede vivir, se puede vivir perfectamente. Vos me viste cuando yo llegué y sabías la situación perfectamente y estoy entera. O sea, se puede. Hay que pasarlo, pero todo se soluciona. Absolutamente todo uno lo soluciona. Hay que trabajar, ¿eh? Sí, pero te digo una cosa. Quien no haya tocado fondo a nivel económico se ha perdido una parte importante de la sabiduría de la vida. De la aprendizaje, totalmente. Es que yo creo, mira, yo digo varias cosas. A quien no le haya dejado una persona se pierde una parte de una gran sabiduría. A quien no le he echado de un trabajo se pierde una parte. Quien no se haya arruinado al menos una vez se pierde una parte. Quien no haya temido por su salud al menos una vez o no haya estado en peligro de vida se pierde también, ¿no? Totalmente. Los seres humanos vamos a pasar por estos procesos una y otra vez. Una y otra vez. Y a lo mejor una persona nos ha arruinado, pero ha tenido la sensación de que lo podía perder todo o que lo estaba perdiendo todo. Porque había perdido, pues, una persona súper querida, ¿no? Entonces, ahí está tocando fondo. Ahí está entrando en un duelo y ahí está volviendo a empezar. Porque volver a empezar son muchas cosas. Volver a empezar es perder un trabajo. Que hay una separación de una pareja. Que uno se cambie de casa. Y todo eso son duelos. Totalmente. Pero hay que pasarlos. Hay que recetarlos. Hay que aceptarlos. Pero todo es un proceso también, ¿no? Es un proceso y hay que respetar, además, el duelo y el dolor de la otra persona. No quieres salvarla, ojo, con esto. No quieres salvarla. Porque ahí le cortás, si le cortás la subida a donde tiene que llegar en el duelo, lo volvés al miedo. Entonces, no. Dejen a la gente. No le digan, no lloren. No le digan, olvídate, ya va a aparecer algo. No le digan, bueno, este trabajo va a ver. No. Dejen que esa persona sienta como siente. Que haga lo que tenga ganas de hacer. Si tiene ganas de dormir. Si tiene ganas de llorar. Si tiene ganas de comer de más. Dejen a esa persona. Porque está en un proceso tan brutal. Que tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque si lo cortás, no lo vas a tener como corresponde. Sí, porque si lo cortamos, ya esa persona ha de sentir todo el dolor tal y como es. Ha de sentirlo para soltarlo. Si no lo siente, a veces, ¿no? Que, por supuesto, hay duelos que son muy traumáticos. Muy traumáticos, ¿no? Pues eso, la muerte de un niño, la muerte de una mujer. Sí, claro, de un hijo. Muy traumáticos, ¿no? Entonces, hay personas que necesitan un apoyo psicológico, psiquiátrico. Todo lo necesario. Pero hay que permitir a esas personas que estén en su proceso. En su proceso. Claro. Es así. Es así. Así es. Bueno, corazón. Dijimos, te voy a dejar. Porque dijimos media horita para charlar un poquito. Después del sábado vamos a charlar. Pero vos tenés que seguir hoy con tus invitaciones para que la gente se entere. Cuanta más gente se anote streaming. También, porque me decís que queda poca gente presencial. Pero anótense que hay un dos por uno. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Aprovechen esto porque son muchas horas. Va a ser maravilloso. Y todo lo que hace Paz es un sueño. Uno sale súper renovado. Porque Paz es una luz enorme. Que nos envuelve a todas. A todas, a todas, a todas. En cualquier momento. En una charla. En un llamado telefónico. En una palabra. En un mensajito. En lo que sea Paz. Es luz. Que te ilumina tu camino permanentemente. Así que yo te agradezco muchísimo que me permitas estar en tu vida. Que estés en la mía. Y para mí ha sido un gran regalo que me ha dado España desde que llegué. Gracias, preciosa. Porque siempre eres tan generosa, tan atenta, tan bonita. Gracias, mi amor. Y siempre estás con una palabra preciosa en tus labios. Siempre con una sonrisa. Siempre con ese agradecimiento que te caracteriza también y que llega al corazón. Así que gracias a ti por vivir de esta manera consciente. Por dejarte sentir, ¿no? Y dejarte también... Atravesar. 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 Atravesar, efectivamente, hasta el fondo. Te felicito, Gaby, porque de verdad me siento súper orgullosa de ti. Porque lo has hecho de esa forma. O sea, lo has hecho de esa forma de como de libro, ¿no? Como hay que hacerlo, ¿no? Tocar fondo, fuera, todo, volver a empezar de nuevo. Y siempre con fe. Siempre con fe. Porque la fe también hay que entrenarla. Y a veces la fe se pierde cuando no la entrenamos, ¿no? Porque realmente... Totalmente. Pero ahí estás, Gaby. Ahí estás. Sí. Se te ve guapísima. Se te ve súper alegre. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado con muchas ganas. Muchas ganas de abrazarte. Muchas ganas de abrazarte. Gracias, mi amor, por estar ahí. Te quiero mucho. Gracias por estar invitada a tu casa. Gracias. Siempre estás invitada. Gracias a todos. Nos vemos el sábado. Por favor, ¿eh? Que va a ser fantástico. Gracias. Nos vemos el sábado. En www.tumejor2023.com Entras online dos por uno. Besitos. Chao, mi amor. Hasta pronto. Gracias, Leia. Chao. Hasta el sábado. Chao. Hasta el sábado. Chao. Chao. Chao.